Soy Virgilio y estamos en el noveno círculo, el círculo de los traidores, traidores a la patria, traidores a la raza humana, traidores a Dios. Este individuo está acusado de haber traicionado los principios de su profesión. Yo, abogado, lo declaro culpable a usted, culpable de haber traicionado la raza humana, culpable de haber traicionado Dios, culpable de haber traicionado la raza humana. No me acuerdo. ¿Para qué? Me olvido. Supongo que debería estar repasado, curioso por lo que me pasó. Pero con tanta belleza en el mundo, es imposible estar. A veces siento como si mi corazón está a punto de estallar, pero luego me regalo. Sé que no debo pensar en ella. Pero de repente, contengo su belleza y me llega una lluvia, una alegría en el alma. Sé que nadie me entiende de esto. No se preocupe, algún día me tendré. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a una sociedad donde una sola gota de tu sangre puede determinar a qué tal morirás, con quién deberías casarte o qué trabajo deberías desempeñar, porque es el más apropiado para tu constitución genética. Una sociedad donde una persona genéticamente mejorada tiene muy pocas posibilidades de triunfar. O donde un error de diseño puede marcarte a qué por mí. Bienvenidos. La encontraremos. Pero tienes que tener claro de que ella no va a reconocerte. Su negación es más fuerte. Es aún más fuerte que su amor. Incluso su amor podría aumentar. Pero sí la encontraremos. Y tendrás la satisfacción de haber hecho todo lo posible. cuando ella no recogió. La otra mujer tiene que dar puertas. La que el sur del otro. La otra mujer tiene que tener puertas. La segunda mujer tiene que salir. a ella y también el problema es lo chiste del psiquiatra que va del tipo ese que va al psiquiatra y le dice mi hermano está rojo, cree que es una gallina y el doctor le responde no, yo voy a ver el hijo y el tipo le dice lo haría pero me faltan los buenos. Pues eso es más o menos lo que yo pienso en las relaciones humanas, ¿saben? son un poco locas, totalmente absurdas, irrelacionales y creo que aún las mantenemos por el mismo hecho de que todos aún necesitamos mujeres. ¿Quieres saber cómo tú estás psiquiatrista? Papi era malpólico, y una noche estaba más loco que el mamá. Y mami tomó un cuchillo de cocina para detenerse. A él no le gustó mucho eso, ni un poquito. él tomó el cuchillo y mientras reía la rebanaba. Luego me miró a mí y me preguntó, ¿por qué cuántas veces? Metiendo el cuchillo y me miró con el hijo… un poco más difícil de esa fe. De noche, Señor Él no podrá querer ver por ti No podrá dar las miedas No podrá repetir el más mínimo de sus dos sentimientos Es como si a mí se hubiera conseguido la voluntad de ver De conocer El sabor verdadero de su beso El color real de sus ojos La virtud nunca lo vi Y él no me dio Él es incapaz de amar Incapaz de ver la verdadera De entenderla Ni siquiera de la verdad Él no podrá disfrutar de nosotros Sólo es importante Gracias Gracias Gracias.